La pasada de Diego Silva, cuidado que viene Diego, que lo va a llevar hacia el sector izquierdo y cuidado Cuidado con Lanaro que se frena, insiste Diego Silva En el centro está ahora Grondona, cuidado que está Grondona, ¡ah, gol! ¡Gol! De San Luis de Criota apareció Grondona cuando quedaba lesionado Era Germán Lanaro, lo aprovecha todo, uno que comenzó defensa Se fue de volante y ahora el atacante Diego Silva Que deja solo prácticamente Grondona para que define y marque el segundo Con el que lo gana San Luis ahora por 2 a 0 la Católica Sí, un contraataque claro, y acá las decisiones fueron perfectas Bien Diego Silva, criterioso para habilitar a un Grondona Entró enchufadísimo, conectado con lo que precisaba en estos últimos minutos Con un jugador menos San Luis con Grondona Extremadamente complementado y mimetizado con la idea de Miguel Ramírez Perfecta la definición, después de un control notable Primero de Grondona en este Scotiabank Apertura Se van a adicionar 6 minutos en este segundo tiempo Gracias por ver el video